Bueno amigos, tercer nivel para Antartida, bueno este es el último nivel, es extremadamente largo, lo voy a tratar de simplificar al máximo, voy a aprovechar algunas rutas pequeñas para no hacerlas, por ejemplo hay laberintos en los cuales hay muchos objetos, no perderé tiempo cogiendo esos objetos, la razón es que obviamente el siguiente nivel es el final del juego, les voy a dejar dos plus, que es la sección 21, que es todos los secretos, y la sección 22 que va a ser todos los tips ocultos de la casa de Lara, listo, bueno acá llegamos a la primera palanca que hay que hundir, antes de ir por allá vamos a coger la bazooka, que esto si me parece importante cogerlo, eso, muy bien, bueno esto no, por la primera escalera que nos subimos vamos a regresar y vamos a ver que esto nos abrió una pequeña puerta oculta, a ver que está haciendo Lara devuélvete muy bien, muy bien, entonces acá vamos a encontrar la primera llave, que es la Iuliki, son dos o tres, a ver ahí está, es un poco satánica la llave, no dejen que su madre les vea este juego en casa si son muy pequeños, porque si no se los va a quitar, muy bien, bueno, con esa llave hay que ir aquí al fondo, y usarla, bueno, acá la vamos a usar, acá y nos vamos a trepar por acá, bueno, acá hay que hundir otras palancas, realmente, el nivel al principio es muy lineal, es decir, vamos a avanzar y avanzar y avanzar, pero al final del nivel que son los elementos, que es como un circo romano la verdad, va a ser muy circular, listo, bueno, entonces la primera palanca que vamos a hundir es esta acá, es un poco escondida, yo lo sé, me demoré pues a aprenderla a buscar y a encontrar y a enredar, pues, vamos a bloquear cámaras para no perder tiempo, bueno, acá va a haber una serie de enemigos rarísimos, todos son como mutantes, no sé, acá hay otra palanca, si ven la puerta que nos comunica, la vamos a volver a hundir, bueno, muy bien, y acá nos vamos a ir por el fondo y nos vamos a deslizar por acá, sí, son tres palancas, allí está la tercera palanca, entonces esto nos va a abrir una compuerta al otro lado del nivel, que nos va a correr ese muro, no sé si lo alcanzaron a verlo, lo quité muy rápido para no perder tiempo, y vamos a ir hasta otra vez hasta el fondo, que es esta sección, listo, entonces, esta es la primera etapa del nivel, que es la, como la primera parte de la ciudad, listo, vamos a abrir ahora la segunda, que es esa puerta que está ahí, entonces acá es un acertijo bastante sencillo, que es la secuencia de los depredadores, entonces, acá vemos, arriba el humano, los bueyes y la matica, entonces, siempre tienen que hacer cosas coherentes, entonces humano, ave y pez, este no es, este tampoco, ya van a ver por qué, y humano y este sí, son tres nomás, vamos a bajar, casi que, casi pierdo sangre, pero no, por acá nos ponen musiquita chevere, bueno, acá vamos a entrar a la segunda sección del nivel, que son las zonas vertiginosas, bueno, esa música me está desesperando, aquí vamos a escuchar nuestros primeros enemigos, bueno, estos enemigos, son algo extraños, uy, están muy bien, bueno, en este momento los voy a matar con pistola, porque hay que ahorrar balas para el final y para los enemigos más fuertes del nivel, bueno, acá es el primero, acá vamos a coger este cristal, es el único chevere por acá, bueno, entonces, esta sección guarda dos secretos, el problema es que acá los secretos nos obligan a hacer unas cosas rarísimas y a desorganizar el nivel, o sea, si el nivel tuviera un orden claro de los secretos, sería mucho más fácil, pero no, nos quieren complicar, entonces el único secreto que está realmente rápido es el primero, listo, bueno, acá hay que saltar al frente, bueno, entonces acá muchachos, van a ver un pan allá al fondo, que es el primer secreto, bueno, lo primero es treparse acá, bueno, acá vamos a quedar hasta matar todos los moscos, entonces cuando acabe todos los moscos, vamos a continuar, listo, entonces simplemente les voy a dejar el patrón, que va saliendo ahí el bichito, y ahí cae, muy bien, no sé si alcanzaron a ver, el bichito ilumina una torre cae oculta, van dos, bueno, enseguida ha regresado muchachos, apenas termine esa muerte, listo, bueno, ya después de mucho haber dado bala, vamos a mostrarles el primer secreto, entonces para llegar a ver, si ven la parte, que es caer acá, muy bien, aquí nuevamente deben prender una bengala y arrojarla, exacto, ahí está la, la torre, la, pues la plataforma, es la que es la torre, y acá vamos a corrernos hasta atrás, eso, muy bien, y hacer nuestro salto, uy, uy, bueno, hay cogido, este es el primer secreto, todos los enemigos los mate a punta de bala, listo, la razón es que aquí hay balitas de MP5 y granadas, hay que ahorrar balas muchachos, van a ver por qué, bueno, acá vamos a regresar, vamos a gastar muchas bengalas, entonces otra vez, y la arrojamos, acá hay que saltarles al otro borde, eso ahí está bien acomodado, ok, perfecto, vamos a ver dónde está la otra, exacto del frente, arrojen siempre la bengala porque la bengala nos puede estorbar un poco, muy bien, le damos para el último salto, muy bien, listo, lo logramos, bueno, ahora solo es bajarse, esto nos llevará al otro lado, y listo, eso fue todo, bueno, acá vamos a coger una curita, que es esta, bueno, ahora entonces les recomiendo que vayan equipando su Desert Eagle, porque hay unos enemigos bastante ásperos, los enemigos, poderosos de este nivel, que son bastante, la verdad, Desert Eagle, listo, estos enemigos van a resistir, si no estoy mal, 7 disparos, entonces hay que tener mucho cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, bueno, creo que se me fue un poquito la cuenta, no, 90, muy bien, si, tenía 107, eran menos, bueno, acá hay que tener cuidado porque llegamos a esas trapas de fuego, no, la verdad, no son peligrosas, pero, bueno, acá ahora si voy a equipar mi MP5, razón que hay muchos enemigos, vamos a usar mejor lazos, muy bien, ahora si, bueno, la primera ruta va a ser destinada a abrir algunas secuencias de cosas, es por acaso, ah, bueno, espero que hay bien un, un insecto, lo va a matar, trátense siempre a dejar muy limpia la zona, la razón es que no nos vayan a molestar, ni a quitar sangre innecesaria, entonces, primero vamos a entrar al coliseo romano, que es acá, equipen su desertivo, son otros 3 enemigos de 7 disparos, bueno, ahí vuelven y se escuchan, entonces, el meneadito con la aro, para abrir la puerta, listo, acá el primero es el del frente, listo, muy bien, acá hay el primero, listo, ahí cayó, falta el último, que es acá, listo, ahí cayó, bueno, acá vamos a abrir una palanca, esta palanca, este, pensé que estaba pegada, es que no hago casi, eso ya, ya esto, simplemente va a sacar una columna, va a sacar una columna para seguir avanzando en el nivel, listo, que es esta columna, vamos por acá, bueno, aquí la música es muy chévere, es muy animada, el mundo realmente es bastante movido, ahí, claro, vamos por acá, y nosotros acá llegamos a la segunda sección del nivel, que es como la ciudad, la ciudad parte 2, por así decirlo, la ciudad es la ciudad laberinto, acá simplemente es para coger algunos objetos, que son bengalas, que en este mundo vamos a usar muchas bengalas, bueno, acá entonces viene una secuencia, y creo que son usis, balitas de usis, sí, balitas de usis, nos van a dar muchas balas de usis, por eso usanlas bastante, a ver, desequipemos las, las bengalas, las desertigo, bueno, acá cuida cuando salgan, porque nos podemos quemar, cuidado Lara, no te quemes Lara, muy bien, este salto es un poco difícil, si quieren pueden omitirlo y venir directo a esta plataforma, acá vamos a unir la palanca, entonces esa palanca simplemente nos va a abrir otra secuencia, porque primero y antes de bajar hay que ir allá al frente, hay que unir las palancas, todas las palancas, hay que me caigo, en el fondo se escucha como la gente hablar, listo, segunda palanca, unir, bueno, entonces, aquí hay que regresar a la primera, a la segunda plataforma, que es la del frente, entonces acá venimos a la segunda plataforma, nos bajamos, venimos para acá, venimos acá, bueno, acá caemos, vamos a hacer el siguiente salto, entonces así, muy bien, le vas a caer en esa plataforma, porque si nos va larguito perdemos un poquito de salto, activamos esta palanca, esta palanca nos va a abrir lo siguiente, que es la plataforma de acá arriba, ¿qué es esto?, bueno, entonces con esta plataforma hay que tener mucho cuidado, porque apenas la accionemos se va a caer, listo, mucho cuidado que esta, ahí se desactivó, listo, eso lo tienen que tener presente, vamos para acá, bueno, entonces ahora hay que volver nuevamente a la segunda plataforma, ahí hay que regresar a esta segunda plataforma, la razón es que activamos la palanca de allí, pero esta está apagada, entonces no podemos llegar, aquí la subimos, y muy bien, acá terminamos la secuencia de las palancas, y vamos a ir a las últimas dos palancas, pero estas no son para hacer tijos ni nada, listo, simplemente esas dos palancas son para algo muy importante, se pegó el ar a la pared, esas dos palancas son muy importantes, bueno, aquí hay que saltar de esta forma, y acá hay que saltar agarrándose, pero en el aire, después de que un dan X lo deben soltar para no agarrarse, así con cuidado, eso, entonces eso nos va a abrir acceso a dos palancas, la primera palanca es una palanca, la que ven allá, esa palanca nos va a llevar a abrir la puerta inferior, listo, y la segunda palanca que es la de arriba, nos va a abrir la puerta del segundo secreto, esa puerta del segundo secreto es a contrarreloj, listo, entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos quedar encerrados dentro de la puerta, la primera palanca, vamos a subirnos acá, acá nos vamos a pegar al borde, muy bien, y vamos a llegar a la palanca del segundo secreto, es una puerta muy escondida, entonces les recomiendo grabar siempre acá, la razón es la siguiente, es muy lógica, es por si nos quedamos encerrados o no nos da el tiempo, podamos llegar exactamente o reiniciar desde ahí, bueno, cuando se tiren desde allá arriba deben saltar colgando pero no hundan cuadro, hay que correr, hay que ser un poquito rápidos, y después regresar, hay que regresar a esta parte del nivel, corre, corre Lara, corre, 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 hay que ser muy rápidos, muy, 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 muy rápidos, acá traten de equivocarse lo menos posible, ya que, bueno, ahí vienen algunos amiguitos a jugarnos la vida, la verdad es que se demoran pues en aparecer, pero igual, ahí están, cuando regresemos hay que matarlos, listo, la razón es que hay que venir por la segunda llave de Uli, Uli, no, Uli, porque no se ha tildado, aunque es inglés, bueno, aquí está nuestro amiguito, hay que activar esta palanca, Lara, Lara, bueno, no vamos a perder tiempo, vamos, Lara, Lara, tú puedes llegar, corre, Lara, bueno, acá hay verdaderamente más enemigos, no nos podemos detener a matarlos, cuidado acá con las lámparas de, de fuego, bueno, acá hay que ser muy rápidos, el secreto está en esta sección, vamos a ir bajando por acá, bueno, acá llegué al secreto, ah, bueno, no sabes que con esa pancarta se podía abrir, qué pena, bueno, eh, si llegan al secreto pueden abrirlo, ah, bueno, otra vez, ya, bueno, eso les puede pasar, listo, que se les meta el bicho ahí adentro, bueno, la otra vez yo me quedé encerrado y moví esa palanca y no pasó nada, entonces fue mi error, supongo, eh, bueno, pero ya saben que es una puerta de tiempo, que no me demoré tanto y aún así, aquí simplemente regresamos por la misma ruta, entonces acá vamos a regresarnos por la misma ruta y a coger la llave de Iuli o Uuli, no, no, Kiev of Iuli, supongo, que será, se llamará así, bueno, acá he cuidado con las cosas de fuego, bueno, acá hay más amiguitos, ya se marca más la Uusi, vamos a poner MP5, bueno, acá no les voy a recomendar ni la rocket, ni el granada de lanche, porque todos los enemigos son muy resistentes y como son armas tan lentas, eso es pérdida de sangre fija, bueno, entonces, nos tenemos que regresar por el mismo camino, y acá, eh, hay que descender y ir por la segunda llave de Iuli, bueno, acá hay una serie de enemigos, hay que esquivarlos, entonces acá vamos por la llave de Iuli, hay que tener cuidado, si nos metemos por una zona equivocada, nos va a aparecer un enemigo de esos mutantes, eh, de siete tiros de desert, entonces hay que tener mucho cuidado, todavía no han venido los enemigos, aquí está la llave de Iuli, no se ve casi, está muy bien escondida, que es buscarla bien, esa llave la vamos a utilizar al final del nivel, eh, sí, son dos, pensé que eran tres, la vamos a usar al final del nivel, para abrir la, la del pasaje final a la cueva, del meteorito, bueno, no han bajado, no han venido a dejarla bien, recuerden cuidar mucho la sangre, porque lo más importante, son las pruebas de fuego, que es para donde vamos, las pruebas de fuego, son cuatro elementos, listo, fuego, aire, viento, y agua, fuego, aire, viento, y agua, no, fuego, aire, viento, y agua, sí, bueno, acá me está en tierra, es tierra, fuego, viento, y agua, uy, es que me caigo, bueno, entonces acá, vamos a entrar a la sección, eh, D es la de tierra, vamos primero a, yo voy a entrar por orden, entonces, ay, que me caigo, vamos a ir primero a la de fuego, listo, entonces la sección de fuego, lo primero que debemos hacer, es mirar el techo, ya acá en el techo, nos van a dar la clave, supuestamente, de cómo, avanzar, supuestamente uno se sube y algo, pero no sé qué pasa ahí, ah, no la dan, esperemos que se caliente, no muestra nada, no muestra nada, no sé, por qué no sé, pero bueno, yo les voy a decir cuáles son, listo, son, son básicamente tres, cuatro saltos, número uno, número dos, listo, y, el número tres es la de allá, muy bien, bueno, entonces, aquí hay un ligero problema, y es que, ven ese medpack, esa torre es por la cual, nos tenemos que trepar, es una torre, dependiente de tiempo y de presión, entonces, hacer la maniobra, hay que ser muy rápidos, tiene que ser un salto corriendo, listo, bueno, acá bajamos, no hay ningún problema, arriba hay un medpack, pero es una trampa, entonces no hay necesidad de coar, bueno, llegamos a la zona de fuego, que es la parte final, de la primera máscara oceánica, entonces, ven los enemigos, salto uno, salto dos, salto tres, nos devolvemos, nos agarramos, nos subimos, y llegamos, acá hay que tener cuidado, eso es una forma rápida, hacerla al lado tres, y llegan a la tercera barrera, allá van a ver una plataforma, y una palanca, es para activar eso, pero yo la hice a mi manera, que es más rápido, para no perder tiempo, primera máscara oceánica, es horrible, yo sé, pero bueno, listo, muy bien, ahora nos podemos largar, bueno, cada nivel tiene como una forma de salir, pero todos confluyen al mismo lado, entonces confluimos acá, y todas son las salidas, listo, por acá, primera máscara oceánica, entonces ya van a ver dónde salimos, salimos acá, listo, acá subimos, vamos a hacer el elemento tierra, esta es la forma más rápida que aparece a mí, bueno, entonces, en este elemento, es la parte más importante del nivel, porque es el que nos va a dar el tercer secreto, listo, el tercer secreto, entonces el tercer secreto va a ser muy sencillo, realmente es muy sencillo, pero hay que avanzar bastante, a ver, ahora va a avanzar, vamos a ver si por acá se trepa, esto es para avanzar un poquito más rápido, y aquí hay que ir bastante lejos, si hay en la entrada, bueno, entonces lo que hay que hacer es, aquí son dos rutas, bueno, la máscara de tierra es, me parece que es bastante sencilla, no, por acá no es, es más adelante, la máscara de tierra me parece bastante sencilla, bueno, aquí no nos vamos a ahogar, listo, para que no se preocupe, sino que es una forma de ponerle, entonces el nivel de esta forma, este me parece que es un elemento fácil, al igual que el del fuego, lo único complicado en el fuego, es aprenderse como el patrón de, de la, del fuego, bueno, entonces acá vamos a hacer tierra, aquí vamos a coger la primera ruta, que es la ruta de la palanca, hay que pegarse muy bien al borde, muy bien, voy a hacer un salto largo, y ahí llegamos, bueno, ven el segundo salto, ese sí es un poco más fácil, y acá, bueno, hoy tratan de pegarse contra la pared, para que no se ve, y acá es la puerta, o la, la cueva, no sé dónde está la palanca, y nos podemos trepar, aquí creo que hay cura, si hay un metpack, lo pueden coger, y vamos a activar la palanca, y eso, ahí cayó, eso ya les voy a mostrar enseguida, dónde es, bueno, es para el otro lado, vamos bien, vamos bien, vamos muy bien, esperto, eso, vamos Lara, listo, bueno, se pueden devolver por la misma zona, yo simplemente, voy a hacer un salto, acá, otro acá, y otro acá, muy bien, bueno, todo esto se va a acabar más adelante, por la furia del dios, entonces no se preocupen, por ahí hay otra, ellas son muy tortas, entonces hay que tener cuidado, porque es que eso se meten por las paredes, o algo, bueno, entonces acá llegamos a la segunda máscara oceánica, bueno, entonces aquí empieza un terremoto, hay que avanzar con mucha cautela, porque van cayendo piedritas, con calma, ay, me salve ahí, que le paso, hay que tener cuidado, listo, muy bien, acá entramos a la cueva, entonces en la cueva, obviamente no van a caer piedras, pero, pero, hay que tener cuidado con nuestros amigos, fosforescentes, fluorescentes, perdón, vámonos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, entonces acá hay un salto, vamos simplemente a lograrlo, así no perdemos sangre, bueno, esto nos va llevando a la misma ruta, simplemente devolvernos por la misma sección, acá despacio, acá, con mucho cuidado, porque es que la arena va a desaparecer, por la que entramos, subiendo nada, eso, acá, y hay que irse escapando por las zonas de arriba, y hay que irse escapando, aquí hay que tener cuidado, salten, caigan, y ahí cayeron las piedras, muy bien, seguimos, seguimos, ahí está el, y aquí van, salgan rápido, casi me cae, listo, bueno, ahí dejamos los enemigos, ahora hay que bajarnos, aquí hay una escalera, bueno, entonces ya acá estamos, entre comillas, en la zona segura, creo que por acá, deje de temblar ya, sí, no, todavía no, ya casi deje de temblar, pero todavía no, bueno, acá ya salimos, acá hay unas trampas, pero vamos a coger acá unas balitas, tranquilo, que no nos alcanza a coger, y acá pasamos, a esta palanca, obviamente no se olviden activarla, recuerden que si no activaron la palanca, esto se va a cerrar, y no pueden coger el tercer secreto, así que no pueden ver las cosas, recuerden entonces que les voy a dejar como bonus, el video de todos los secretos, y de las cosas ocultas en la casa de Lara, listo, bueno, acá llegamos otra vez a las salidas, que es para que se cierre la palanca, ciérrate, ciérrate, muy bien, segunda máscara oceánica, ahí, yo no creo que, bueno, por allá veníamos, esta es la salida, bueno, ahora vamos para, paliamos fuego y tierra, vamos para, este, que es, este es, bueno, el viento, esta es una secuencia muy fácil, les voy a explicar, todo es a la derecha, entonces, pasamos a la primera entrada, y en la segunda entrada, volteamos a la derecha, de ahí, cuando puedan, a mano derecha nuevamente, siguen, siguen, otra vez a mano derecha, hasta el fondo, rodean, por acá, y acá es solo rodear, listo, y llegamos al final del laberinto, hay muchos objetos, no los voy a coger, listo, porque no son importantes, y ahora, lo importante es el tiempo, listo, bueno, entonces acá, hay una secuencia de muertes, no vamos a ir por la mitad, simplemente, es por la mitad, si nos caemos, perdemos ya la vida, consiste en lo siguiente, venimos acá, y regresamos, bueno, cuando subamos, va a haber otra igual, un poquito, esa no se activa, pero suban por acá, por si las moscas, listo, tercera máscara, vamos rápido, ahora vamos a ir por el secreto, antes de coger la última ruta, bueno, acá la puerta se va a cerrar, y listo, salimos, no se asusten, es una caída grande, pero nada, y salimos otra vez, muy bien muchachos, vamos para el secreto, antes de cualquier cosa, que ya nos falta la última máscara, vamos a salir, ahora si va a salir por acá, aquí es donde vamos a usar la llave de Biblia, pero necesitamos las cuatro máscaras, bueno, entonces el tercer secreto, es algo muy básico, la verdad, a ver como estamos de baladas, no, estamos sobrados, bueno, acá hay como siempre enemigos, no lo sé si es que aquí hay un nido, o qué, esas cosas, y usted cayó, bueno, acá simplemente es empujarla, una vez, una, ¿dónde estás? ahí arriba está, muy bien, uy, que me cayó, para tal hora, bueno, acá es muy fácil, simplemente subirnos por acá, y este es nuestro último secreto, hay que tener cuidado, que aquí hay otra trampa, bueno, ahí la ven colgando ya, realmente, el secreto, no hay que cogerlo, uy, que me quemo, que me quemo, porque, bueno, pues es un buen secreto, es un cristal de guardado, y un lax medpack, por ahí vienen más amiguitos, no, bueno, listo, muy bien, ahora es nuestro amiguito, esta era allá, bueno, y ahora vamos a entrar a la zona del agua, estoy contento, es porque tengo muy buena sangre, realmente tengo casi toda la barra, eso es muy bueno para el agua, ya les voy a explicar que vamos a hacer en la zona del agua, listo, bueno, entonces, la zona del agua es una zona complicada, es la más difícil, por eso la dejé para el final, entonces, lo primero que no recibe es una cosa horrible, mutante, entonces vamos primero a nadar para coger un medpack, esta sección puede que los obligue a coger medpack, agachas inmediatamente, agachas inmediatamente, muy bien, porque ese ventilador quita mucha sangre, puede que no los mate, pero la cantidad de sangre que quita es absurda, entonces, hay que cuidarse mucho de la sangre en esta sección, ya que es la última, después de eso finalizamos el nivel, aquí solo hay un medpack, listo, lo cogimos, es uno grande, es un large medpack, esa es la razón por la cual vengo, porque es uno muy bueno, acá continúan, entonces sigan agachados, recuerden que no se pueden parar, por favor no se vayan a parar, si se paran es culpa de ustedes, en el juego, ya están advertidos, acá nos vamos a bajar y vamos a coger la siguiente ruta, entonces, antes de continuar, vamos a pegarnos acá, y a coger aire, bueno, el momento que viene es rápido, nos metemos al agua, y esquivamos las cositas, vamos a la primera zona, entonces son varias zonas, esta es la primera, uy, me depuraron un poquito, vamos a coger aire, listo, pueden grabar acá, listo, hay una palanca, la vamos a activar, es una palanca de tiempo, hay que tener cuidado saliendo, listo, muy bien, sección 1, esta es la sección 2, esa es la puerta que abrí, bueno, ahí me alcanzo, me alcanzo a tocar un poquitico, vamos bien, hay que ir hasta arriba, 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 listo, si quieres, puedes volver a grabar acá, vamos a coger los objetos primero, cojan una bengala, para poder ver bien, acá dan las balitas de UCI, muy bien, aquí las balitas de MP5, coge las laras, vamos a coger aire, les voy a mostrar lo siguiente, ven esa palanca, ya mano derecha, yo prendo una bengala, al fondo de la pantalla, a la mano derecha del aro, vamos a activarla, vamos a activarla, activamos la, Bueno, aquí ya está al fondo, pero acá llega nuestra máscara oceánica este movimiento que sí que lo voy a intentar hacer de un solo golpe es difícil, pero lo vamos a hacer entonces consiste en abrir la compuerta para llegar al final del nivel y poder grabar, listo y poder finalizar el nivel con las cuatro máscaras oceánicas listo, bueno no muestran dónde está, pero lo vamos a hacer vamos a cobrar impulso para saltar y no clavarnos falta solo una una espiral aquí hay balitas de MP5 cojanlas y esta es la última espiral ay, me alcanzo a tocar pero bueno, ahí nos da la aguanta ahí nos saca muy rápido y ahí llegamos y se lo hace en un solo movimiento y aquí ya es salir nada eso nos va a llevar a una compuerta inferior no se ve en cara no se ve en cara vamos Lara nada vamos ya casi que pulmón el destaque estaría ya más ahogado ok y esta es la compuerta que vamos a abrir y listo muchachos final del nivel lo logramos lo logramos ah, me estoy devolviendo quiero más acción no mentiras ya, un nivel largo cansón entonces, es un nivel largo pero es entretenido tiene mucha habilidad bueno, ahora sí entonces vamos a usar las máscaras ya tenemos las cuatro máscaras oceánicas y la llave Biblia vamos a pesarlas a usar vamos el meneíto el meneíto no una no muy bien Lara me ayudó, dijiste aquí va el segundo el meneíto la tercera y la cuarta y coronamos el nivel muchachos ay ay, casi me mato no puedo caer ahí me falta usar la llave de Biblia la llave de Biblia se usa acá casi me mato muchachos casi al final muy bien bueno, siempre me alcanzaron a golpear pero rindió muy bien la sangre y vamos a ver cuántas balas tenemos estamos sobrados para el último nivel listo eso apaga el generador de energía y sí señores bueno, quiero perder un poquito de sangre pero si no, no vale la pena final del nivel la vamos a quitar aquí es como muta el amigo de nosotros bueno, el enemigo yo no sé quién se le llama ahí está 50 minutos bueno, 45 lo mermió bastante el tiempo secretos de 3 tenía un problema de 45 50 minutos para este nivel bueno, muchachos espero que les haya gustado obviamente en el video les va a quedar un poquito más cortico nos vemos muchachos vamos a grabar chao